Muy buenos días otra vez, vamos a continuar el día de hoy en nuestro estudio del libro de Proverbios Vamos a ir a nuestra lección número 27 Gracias a Dios porque nos permite llegar al capítulo 6 Hemos estado durante ya algunos meses estudiando el libro de Proverbios Espero que les sirva, les esté sirviendo para reflexionar Lo que dice Proverbios acerca de la Escritura De cómo debemos comportarnos No sé si ha tenido la oportunidad de ir leyendo, avanzando en lo que vamos estudiando Si no es así, les recomiendo Vamos a estar en el capítulo 6 de Proverbios a partir del día de hoy Y durante algunas, no sé, varias semanas Entonces sería muy bueno que a lo mejor en casa usted le diera otra leída, checada La intención de decirle todo esto es para que les sirva para reforzar Para aprender y para poder tener el conocimiento de compartir esta bendición que es ir a la palabra de Dios y aprender Este capítulo 6 de Proverbios tiene 35 versículos y es un capítulo donde vamos a poder dividirlo en cuatro enseñanzas muy importantes Vamos a poder ver las cuatro enseñanzas del capítulo 6 de Proverbios seccionadas Hoy vamos a empezar con la primera Y está dividida en la siguiente forma Lo peligroso que es ser fiador de otra persona Eso es lo que veremos el día de hoy El salir como fiador de alguien es sumamente No solamente peligroso para uno sino también para la familia Porque eso es importante No sé si ya aparece ahí, todavía no aparece ¿Este es lo primero que tienes? Ah ok, no te preocupes, muchas gracias Lo que también veremos después Es ese primer punto va a abarcar de lo que vamos a estudiar hoy Que es el versículo 1 al 5 Después, si Dios nos lo permite, con la ayuda de Él vamos a ver del versículo 6 a 11 Y hablaremos de los peligros de la pereza No sé si usted sepa pero O alguna vez ha escuchado los siete pecados capitales Dentro de esos siete pecados capitales de los que se hablaba en la antigüedad Uno de ellos era la pereza Nosotros en nuestra cultura estamos acostumbrados incluso hasta a bromear por la pereza Ay que la pereza esto, que la pereza aquello Pero la verdad es que se consideraba como algo muy muy importante Eso será el segundo punto El tercer punto que será a partir del versículo 12 al 23 Veremos los peligros de ser una persona perversa De vivir una vida que es contraria a lo que Dios manda Y finalmente del versículo 24 al 35 Así es como lo vamos a seccionar Veremos los peligros de la infidelidad Otra vez el libro de Proverbios regresa Es un tema que ya vimos Que ya aprendimos algo acerca de esto Pero el tema otra vez surge en el estudio Y vamos a ver como en el contexto del matrimonio y de la familia Porque hoy en día los matrimonios Las personas entran y salen de él Como si entraran y salieran por una puerta Se casan, se descasan, se vuelven a casar, etc, etc Entonces vamos a ver que dice Dios acerca del matrimonio La vez pasada lo vimos La infidelidad Desde el punto de vista de una persona Y lo habla como tal La mujer adúltera Hoy vamos a ver Bueno hoy no Pero en este punto En el capítulo 6 Acerca de la infidelidad en el matrimonio Y que es lo que dice Dios Pero antes de comenzar Vamos a tomar como base La siguiente escritura Ahora si, si fuera hasta que entiendo Primera de Corintios capítulo 10 versículo 12 Dice lo siguiente Y es tan importante entenderla Y asimilarla de esta forma Porque a veces Llegamos a pensar que No aplican ciertas cosas para nosotros Y decimos Eso no es para mí Pero la escritura nos muestra claramente Que dice Primera de Corintios capítulo 10 Así que El que se sienta muy seguro Y firme Dice Cuídese ¿De qué? De no caer Muchas personas dicen Ah no, eso no es para mí El dicho ocular Dice No escupas para arriba Porque te puede caer en la cara ¿No? Si tú te crees Si tú sientes No, no, eso no es para mí Yo estoy bien Ok Nada más ¿Sabes qué? Cuídate Cuídate de no caer en eso Entonces Es importante entender Que mientras estemos en la carne Y no me refiero a que vivamos así Sino que permanezcamos en este cuerpo Vamos a batallar Todos los días de nuestra vida Con eso Con el deseo de la carne Porque la carne demanda Que hagas algo Que le gusta Por ejemplo Algunas personas Son muy comunicativas Y les gusta mucho el chisme Y quieren saber Y mucha gente Que hace lo imposible Y investiga Y qué te dijo Y estás en ese deseo de Y es algo que te Que te encanta ¿No? La gente que miente La gente que hace tantas cosas Porque la carne así se lo demanda Y bueno Una de dos cosas sucede Cuando estamos en la carne Que Que va a suceder Cuando Nos muramos Cuando vayamos a la presencia Del Señor ¿Verdad? Cuando regresemos a Él Nos seremos librados De esa batalla de la carne Otra es seguir Su Su palabra Al pie de la letra Y tratar Y lo digo así Con toda honestidad Tratar de hacer las cosas Como Él manda Concentrarnos En lo que Él dice Cuidar Como hablamos Como vivimos Y en ese En ese batallar Estaremos todos los días De nuestra vida Y no podremos librarlo Hasta que vayamos a su presencia Cuando ya no tengamos Que batallar con eso Entonces Hay que tener cuidado De no caer en las cosas Que creemos Que estamos viendo Así que la implicación De todo esto Es que todos somos capaces De caer en algo Tú dices No, yo a mí Eso no me Recuerda esto Tú eres capaz De hacer cosas Como cualquier otra persona El punto El punto es que No vas a hacer cosas Que no te llaman la atención Pero si la tentación Es algo que a ti Te atrae Debes tener cuidado Si a mí me avientan Un anzuelo Y me dicen Ahí te va el anzuelo De X cosa Y a mí eso No me llama la atención No va a pasar Pero si me mandan Una tentación Con la que yo batallo Tengo que tener cuidado ¿Cuál es? Cada quien sabe la suya ¿No? Cada quien Batalla con diversas cosas Entonces Hay que tener eso en cuenta Somos capaces de caer No dependas de ti mismo ¿Qué quiero decir con esto? Me refiero a que estudies La palabra Que la pongas por obra Que confíes en su sabiduría A que ores Por el poder de Dios Para que te ayude Porque no solamente Se trata de saber algo De creer Que lo tienes todo resuelto Sino se trata De hacer lo que Aprendes Y no solamente Es ponerlo en práctica De vez en cuando Sino hacerlo de manera Constante Y entonces El libro de Proverbios Se dedica a darnos Consejos Para que podamos Vivir de esta forma Vamos a ir a Proverbios 6 Versículo 1 Dice así Hijo mío Si te das cuenta Vuelve a regresar A ese corazón De un padre Hacia un hijo Vuelve a regresar A esa preocupación O esa ocupación Si tú quieres De darle un buen consejo A su hijo Si te has hecho Fiador de tu amigo O te has hecho Responsable De la deuda De un extraño Te comprometiste Al dar tu palabra Tus propias palabras Te atraparon Como quedaste En manos de otro Hijo mío Hace esto Hace esto Para librarte No pasa nada No creo que suceda Lo pone de tal forma Que tiene un sentido De vida O muerto Porque dice Como un venado Que escapa De su cazador O como un ave Que escapa De su jaula Vamos a orar Incline su voz Dios eterno Queremos Orar En esta Tarde ya Pidiendo Tu dirección Para que Podamos Comprender Tu palabra Para que podamos Ser enriquecidos Por ella Oramos Que tu Espíritu Santo Nos guía A toda verdad Y nos ayude A comprender Profundamente Que tu palabra Es buena Señor Es agradable Que tu palabra Es poderosa Que es como Una medicina Señor A nuestro cuerpo Queremos pedirte Que nos ayudes A comprenderla Pero sobre todo A aplicarla Para vivir De acuerdo A lo que tú Tienes Y quieres Para cada uno De nosotros Bendito Padre Ayúdanos Te lo pedimos En Cristo Jesús Amén Proverbios 6 1 Hijo mío Si te has hecho Fiador de tu amigo O te has hecho Responsable De la deuda De un extraño Me regreso A este punto Para ver como Un padre Le habla a su hijo Como les dije Hace un momento Lo hemos visto En otros Proverbios En otros capítulos Y lo que podemos Ver aquí Es una constante Preocupación De un padre Hacia un hijo Para que camine Dentro de la voluntad De Dios ¿Cuál es La intención De ese consejo? Lo podemos ver Desde dos puntos De vista Número uno Que tenemos A un padre Que está preocupado Por el bienestar De los hijos En otras palabras Hijos Los que ya estamos Más viernes Que jueves Bueno En algunos casos Nuestros padres Ya no están Con nosotros Por ejemplo Mis padres Ya no están Conmigo Ninguno De los dos Pero cuando Mis padres Vivían Y me decían Hijo Quiero hablar Contigo Yo recuerdo Que lo que venía A mi mente Y a mi corazón Era de ¿A qué quiero? Porque en mi mente Y en mi corazón No tenía la madurez Para entender Que lo único Que mis padres Querían Era mi bien Porque cuando Un padre Le dice a su hijo Ven hijo Siéntate Quiero hablar contigo Lo que quiere El padre Es que el hijo Entienda Comprenda Que hay una situación Que necesita Prestar atención Y que lo que quiere Es que el entienda Que está preocupado Por su vida Para que no le pase Nada Así que el primer Punto La forma en la que Podemos verlo Es que Este consejo No viene de alguien Que quiera manipularte Sino de alguien Que te ama La segunda forma De verlo Es que Un padre Cuando le habla A un hijo Es porque el padre Por la experiencia Que tiene Conoce los peligros De esta vida ¿Estás de acuerdo? Tú podrás tener Mucha Educación Mucha Mucho estudio Pero tu padre Que te lleva Veinte Treinta años Tiene más Experiencia De la vida Y cuando tu padre Te dice Ven Siéntate Dos cosas Número uno Está preocupado Por mi bienestar Me ama Y número dos Tiene más experiencia Que yo Y me va a decir algo Que me va a librar De un peligro Job capítulo 12 Versículo 12 Dice La sabiduría Llega con la edad Y el entendimiento Con la larga vida Esto es importante De resaltar Porque nuestra cultura Dice exactamente Lo opuesto Lo hemos dicho En varias ocasiones Tú ves Dicen que Desde 1960 Más o menos Finales de los 50 Principios de los 60 La cultura Empezó a tomar Otro sesgo Y el sesgo Que la cultura Empezó A tomar Fue Hijos rebeldes ¿Usted alguna vez Escuchó esa película Famosa de James Dean Rebeldes sin causa? La película Que empezó A marcar Un sesgo De la cultura A donde empezaron Los jóvenes A rebelarse A donde los jóvenes Eran los que ahora Sabían Donde los padres Eran los anticuados A donde los padres Eran los aburridos Y empezó A generar Una serie de olas Que hasta el día de hoy Se ha convertido En una forma De pensar De nuestros jóvenes Nuestros jóvenes Piensan y creen Que ellos Lo saben todo Y que saben más Que nosotros Pero la verdad Es que No es así Los jóvenes Son muy fáciles De engañar Por su inexperiencia Ayer estaba platicando Con un primo mío Y me dice Su hijo Uno de sus hijos Le digo Pero tiene 30 años Y me dice Si ya tiene 30 años Le digo Pero como es posible Dice Pues es que Se dejó Engañado Resulta Que su hijo Se acerca A esos lugares A donde están Afuera de los Estacionamientos Los ha visto Que son unas carpas Que te dicen Pásale Mira Y que no se que Y que apuéstale Acá Y que ya te falta Menos Y que te faltan Punto Y dice Y dice Que le habló Y le dijo Papá Puedes Depositarme Por favor 4500 pesos Y le dijo Pero Para que Dice No Luego te explico Tu deposita Pero luego Te los pago Y que dijo Bueno Está bien Y le transfirió Los 4500 Y luego Al rato A la hora Le dijo Papá Puedes venir Donde estas Estoy en tal lugar Lo que pasa Es que Ven acá Y aquí te explico Pero que tienes Estas bien Si si ven Dice Que llegue Que paso Dice Mira Lo que pasa Es que estas personas Dicen Pues he estado apostando La verdad Dice Y me falta un punto Para ganarme 58 mil pesos Y entonces le decía Mi primo El papá de él Le decía A las personas Que sucede Dice Le falta Un punto Para ganarse ese dinero Ajá Y cuanto hay que pagar Con 600 pesos Se gana los 58 Pero ya había gastado 4000 y fracción Entonces Dice mi primo Que le volteó a ver A su hijo De 30 años Y le dijo Dijo Es tu dinero Porque yo te lo voy a dar Pero tu me lo vas a pagar Si 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 Está bien Dice Se los di Pagó Digo Y que paso Se ganó una licuadora Se llevó una licuadora De más de 5000 pesos La experiencia De los que ya hemos vivido Un poco más Nos dice que hay cosas Que no se deben hacer Si les platiqué Cuando yo en un momento Me levanto En la madrugada A las 6 de la mañana Veo un correo Que dice Que me gané Un iPhone Y que En ese momento Antes de tomar el café Le digo ¿Cómo? Me gané un iPhone Sí Y le doy click Y me dice Resuelve esta encuesta Y le doy Y me sale No perdiste Pero tienes otra oportunidad Y yo decir Bueno a ver Le doy Y me sale Y ya ganaste Y dije Ah bueno Pues está bien Deposita un peso Y yo dije Un peso Pues un peso Pues un peso ¿No? En esa En esa onda De Y deposita un peso Y me dice Pero tienes que darme El número de atrás De tu tarjeta Cosa que nunca se hace Pero estoy en ese momento De Y le doy El número de atrás De mi tarjeta Pero en mi número De tarjeta Yo sabía Que yo tenía Dos pesos Depositados Yo dije Pues un peso Y después Fue así Como un despertar ¿No? Como un abrir ¿No? ¿Saben dónde Donde reaccioné Cuando fui a la cartera De mi esposa A sacar la otra tarjeta De crédito Ahí fue donde dice No ¿Qué estoy haciendo? Y entonces me senté Y empecé a ver Y dije No ¿Qué hice? Porque en la cuenta Tenía yo dos pesos Pero en la otra cuenta Tenía yo un poco más de dinero Y dije ¿Y cuando me depositen Mi 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 pago? Y en ese momento Salí al banco Porque eran las Nueve de la mañana O sea Fui la segunda persona A entrar al banco Y me senté con el banco Y le dije Oye Pasó esto Así, así, así Y me dice Muy pocas personas vienen Qué bueno que vino A ver Déjeme ver Y me empezó Ya saben ¿no? Y me dice Miren, ya intentaron Hacer una compra Por 700 pesos En tal lugar Y me dice Vamos a cambiar Y me estaba cambiando Y me dice Miren, ya intentaron Hacer otra compra Por 70 pesos En tal lugar Dice O sea Que si usted no viene Y lo deja Cuando le deposite Su dinero Le van a jalar Entonces la experiencia Te va haciendo Que vayas viendo Ciertas cosas Que dices Eso no se debe hacer Ese es el papá Que está preocupado Por el hijo Que está viendo Que está haciendo cosas Que no debe hacer Ese Proverbios 1.4 Dice Para volverse agaces A los inexpertos Y dar a los jóvenes ¿Qué? Conocimiento Y prudencia Aquí podemos ver Que entrelaza El conocimiento Con la prudencia Y podemos darnos cuenta Que ese es el propósito De los proverbios Darle a la gente Joven Conocimiento Y prudencia Proverbios 7.7 Y vi a unos jóvenes Ignorantes Y me fijé En uno Que era especialmente ¿Qué dice? Torpe Podemos ver Que el ser joven Está relacionado Con ser ignorante Y eso no es una ofensa En realidad O sea No es No te está queriendo ofender Te está diciendo Que eres realmente así Eres ignorante O sea No conoces las cosas Y cuando somos jóvenes Así somos Creemos que sabemos Pero en realidad No conocemos mucho ¿Usted por qué cree Que a la guerra Van todos los jóvenes? Estaba escuchando Apenas No saben Apenas estaba escuchando A un veterano De guerra Que dijo Yo a los 18 años Me invisté Me mandaron a Vietnam Fui Peleé en Vietnam Estuve dos años Regresé A los 20 años Dice Me quise meter a un bar A tomar unos tragos Y me dijeron No porque no has cumplido La mayoría de edad Que es 21 Y entonces Me cayó el 20 Somos una nación Que si podemos enviar Gente de 18 años A pelear A matar Son jóvenes Tontos Pero no podemos Permitirles Tomar un trago Hasta los 21 años Y dice La carne de cañón A los que envían Por adelante Son jóvenes Inexpertos Jóvenes Torpes ¿Por qué crees Que no A los Los que van Al frente ¿A poco crees Que son los que Tienen 45 50 años 58 años Dicen No No yo no voy Que vayan Los jóvenes También hemos dicho Y recuerde esto Que es mejor Aprender para vivir Que vivir Para aprender Venlo desde este Punto de vista A ver si Este ejemplo Te ayuda A comprender Un poquito ¿Crees que es mejor Experimentar Nadar con tiburones Y descubrir Si es peligroso O ir a una clase A donde te van A mostrar Lo peligroso Que es nadar Con tiburones Y que a través De documentales Y experiencias De otras personas Veas lo peligroso Que es O dices No yo quiero Experimentarlo Y te eches a la mano ¿Tú qué crees Que sea mejor? Vas a tener Menos cicatrices Si aprendes Para vivir La que si Vives Para aprender Y eso es Lo que se trata Proverbios 6 Cuatro Cosas de suma Importancia Número uno Salir fiador Por otra persona Versículos del uno Al cinco Número dos La importancia De ser perezoso No hay importancia En el sentido De que Importante No me refiero A eso Sino Aprender A que no seamos Perezosos Número tres La importancia De entender Que el ser Perverso Es vivir una vida Contraria a Dios Versículos del 12 Al 19 Y como les dije Hace rato Ser infiel Así que Ese es el punto Continúo ¿Por qué no debemos Ser fiadores De otra persona? Hijo mío Si te has hecho Fiador De tu amigo O has hecho Responsable De la deuda De un extraño Te comprometiste A dar tu palabra Tus propias palabras Te atraparon Como quedaste En manos de otro Hijo mío Haz esto Para librarte Corre Humíllate Y acosa a tu semejante No des tu sueño A tus ojos Ni des un respiro Escapa de esa trampa Como un venado Escapa de un cazador Como un ave Escapa de la jaula Una de las cosas Que tenemos que tener En cuenta Cuando pasa algo Así como esto Es que debemos Cercionarnos De que no lo hagamos Como quien lo hace Para quedar bien Con las personas Bueno Es que si no le doy La firma Para valo Para fiador Va a pensar Que soy mala gente Va a pensar Que soy Envidioso Va a pensar Que no lo quiero ayudar No lo hagas Hazlo basado En las emociones Hazlo basado En la palabra De Dios Y aquí está El problema No le voy a preguntar Si usted alguna vez Ha salido fiador Por alguien Porque seguramente Si A lo mejor En algún momento Usted ha dicho Bueno pues lo voy a ayudar Le voy a dar la firma A ver si no me queda mal Y estoy seguro Que en algunas ocasiones Alguien nos ha quedado mal Proverbios 6.1 Hijo mío Si te has hecho fiador De tu amigo Primero hace referencia A él como amigo Más adelante Va a hacer referencia A esa persona Como un extraño Y aquí es a donde Tenemos que nosotros Darnos cuenta Si las personas Realmente A las que vamos A ayudar Son realmente De nuestros amigos Tal vez los hemos Tratado poco Tal vez no sabemos A ciencia cierta Cómo se comprometan O comporten Ante ciertas situaciones Con nosotros La Biblia Cuando habla de amigos Dice en Proverbios 18.24 El hombre que tiene amigos Ha de mostrarse amigo Y amigo Hay más unido Que un hermano Así que los amigos Tenemos que comportarnos Como hermanos Cercanos Ahora chicos Jóvenes Amigos en la vida Y los que estamos Más Experimentados Amigos en la vida Los puedes contar Con la mano O sea Yo salgo a la calle Y seguramente Usted también Y dicen mis hijos Es que no podemos Ir a ningún lugar Contigo Porque Conoces a mucha gente Y digo Pues si Si conozco a mucha gente Un día fuimos Al estadio Azteca A ver un partido Imagínate el estadio Azteca Con 60 mil personas En la ciudad de México Y salimos por la rampa Ya nos vamos Y me topo Con unas personas Tico Cómo estás Hola Qué gusto Y dice Oye Hasta acá en México Te conoce O sea Bueno Te conoce mucha gente Pero eso es muy diferente A que tengas muchos amigos ¿Estás de acuerdo? Dice mi esposa Es que tú no tienes amigos Le digo Pues la que yo consideraba Mi amigo 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 Tuvo un accidente Y falleció hace algunos años Y tengo otro Que por ahí anda Que de repente Nos hablamos Y todo Y yo lo considero Mucho O sea Como muy amigo mío Y tengo otro Que de repente O sea Tengo tres Y de los tres Uno ya murió O sea Que tengo dos Los puedes contar Con la mano Cuando quiere alguien Algo de ti Es tu super amigo Y te busca Y te visita Y te habla Y cuando le das la firma Para algo que necesita Y ya después No lo vuelves a ver Proverbios 17 17 En todo tiempo Ama el amigo Y es como un hermano En tiempo de angustia Por eso Cuando hablamos De que Has salido Por Hablar A ser fiador Por un amigo Es alguien Que realmente Es muy cercano A ti No un conocido Entonces Cuando vayas A dar tu firma Ey Espera No lo hagas En una emoción Si vas a salir Por fiador De alguien Espera No lo hagas En un pensar De que si no lo hago Va a pensar De mi Va a decir De mi No Hazlo Bajo los estándares De la escritura Es Es tu amigo Realmente Es realmente Una persona Así como dice ahí Es alguien Realmente Muy cercano A ti Entonces Un verdadero amigo Es el que se muestra Amigo Y agradece La ayuda Y paga Lo que se le presta Sin necesidad De andarlo persiguiendo Que se moleste Cuando le cobres ¿Te ha pasado? Le prestas algo A alguien Y luego le tienes Que decir Oye Hermano No es ingrato Y en todo caso No es insensible Y mira como dice Otra vez Proverbios 6 1 Solo que en la parte Siguiente ¿No? Hijo mío Si te has hecho Piador de tu amigo O te has hecho Responsable De la deuda De un extraño Lo comenta Como un extraño Imagínate Piensa por un momento En esto Los judíos Han sido educados A temer a Dios A no robar Pero salir Por piador De un extraño Es atenerte A que la otra persona Que piensa Que puede no pagar Y no tener consecuencias Eso no es sabio Es decir Hay gente Que te va a pedir algo Y que no le va a importar Meterte a ti En problemas Tienes que pensar Muy bien En que vas a hacer Entonces Vamos a ver Cuando si podemos Ayudar a alguien Que esté necesitado Entre nosotros Primera de Juan 3 Primera de Juan Capítulo 3 Versículo 17 Pero el que tiene Bienes De este mundo Y ve Se da cuenta Investigó Eso es lo que significa Ver Ver En esta parte De la escritura No es así de Ah si ya vi Ah ahí está Oscar Ya lo vi No Ver en esta parte De la escritura Es investigar Cerciorarse Ya hizo una investigación Ya checó Ya verificó Dice A su hermano Tener necesidad Y cierra Contra él Su corazón Como Mora el amor De Dios en él Hijitos míos El versículo 18 No amemos De palabra Ni de lengua Sino de hecho Y en verdad Creo que nosotros Una vez que hemos Contemplado Con gran atención Y hemos verificado Que la persona Que está Necesitada Realmente Está necesitada Y no nos está Engañando Estamos obligados A ayudar ¿Se acuerdan De la señora De la semana pasada Que vino? ¿Se acuerda? Entra la señora Pone su carita Me dice un cuento Y Oscar Sale a platicar Con las niñas Que venían con la señora Y cuando Platicamos Oscar y yo Resulta que las historias Son Distintas Ella dice Ya se murió Y las niñas dicen Ya está mejorando Porque la señora Pedía dinero La señora decía Es que nos cobran Veinte mil pesos Y queremos Que nos ayuden Y quiero que le diga A toda la iglesia Para que nos ayude Para poder Trasladar A mi cuñado Que ya se murió Pero Oscar allá afuera Está platicando Con las niñas Y las niñas dicen No mi tío Ya está mejorando Entonces ¿A quién le creemos? Entonces Tenemos Se los he dicho En otras ocasiones Cuando alguien Viene a la iglesia Y nos dice ¿Me puede ayudar? No tenemos Mucha forma De cerciorarnos Si lo que nos está diciendo Es verdad o no Pero tenemos La obligación De ayudar A la gente Y decimos Bueno No le vamos A resolver Su problema Porque tampoco Tenemos A ver Saca Allá Isaac Saca Del cajón 18 mil pesos Que necesita la señora Y dáselos O sea No No lo vamos a hacer Aunque lo tuviéramos Pero si estamos Obligados A decir Ok Este Te vamos a ayudar Algo que no Voy a permitir Nunca Es que a usted También Lo quieran Lo quieran Estafar Yo soy El primer filtro En ese sentido Vienen Me platican Entonces yo le digo A mi esposa ¿Sabes qué? De las ofrendas Que levantamos Toma por favor 100 pesos Toma 50 pesos No sé Dale a la persona En el sobre Se lo damos Mire con mucho gusto Con mucho cariño Ha habido ocasiones Donde ha habido Personas que han venido Que han estado Con nosotros Dos, tres, cuatro Domingos Y nos platican Y nos dicen Es que pues A ver si alguien Tiene unos zapatos Por ahí Y les hemos dicho Alguien tiene Y algunos de ustedes Han traído Yo te traje esto Yo te traje Eso es diferente Pero bueno Ya ha habido Ya ha habido un filtro Ya vimos que la persona Realmente está en necesidad Pero lo que voy Es que necesitamos Nosotros verificar Si las personas Realmente están En esa necesidad Y otro principio Que nos va a ayudar Es entender Si alguien está dispuesto A pagar el precio Es decir No le prestes nada A nadie Si no estás dispuesto A pagar el precio O sea Si tú vas a sacar Tu cartera Y le vas a decir Tengo Te voy a prestar La cantidad Que sea Tienes que estar Dispuesto A pagar El precio ¿Qué quiere decir eso? A perderlo Si no estás dispuesto A perderlo No se lo des Porque entonces Va a venir Una situación En tu corazón Que te va a lastimar Que va a lastimar La unidad El amor El respeto El cariño Es que quiere Cinco mil pesos No 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 Yo necesito Cinco mil pesos No se los puedo dar Pero le puedo dar Doscientos Con doscientos No tengo ningún problema Ten Te ayudo Doscientos Ya vas por Cuatro mil ochocientos Ten Y si no me los pagas No pasa nada Te ayudé Con doscientos Si me explico Ha habido Escucha lo que le voy a decir Ha habido gente En esta iglesia Que se ha ido Porque ya han prestado Dinero Y no han tenido Para pagar Y gente O sea O no quiso pagarle O se quedó Con el dinero Y ha sucedido Pablo Escribe a Filemón En el capítulo 1 Versículo 18 Y le dice Y si en algo Te daño Está hablando Del esclavo Que está ahora Con Pablo Que huyó De Filemón La historia es así Filemón Era el dueño De Onésimo Onésimo Llega con Pablo Pablo Le escribe a Filemón Y le dice Y si en algo Te daño O te debe Ponlo en mi cuenta Yo Pablo Te escribo De mi mano Yo lo pagaré Por no decirte Que aún tú mismo Me debes también Si hermano Tenga yo algún Provecho de ti En el Señor Conforta mi corazón En el Señor Mira Llegó conmigo Dice que está arrepentido Que te debe Lo que Él te debe Ponlo a mi cuenta Porque tú me debes Más a mí Eso es lo que está diciendo Si tú no estás dispuesto A pagar el precio No lo hagas Es por eso Que si vas a ayudar A alguien Tienes que buscar Un consejo Déjame Dame unos días Y en unos días Te resuelvo Busca un consejo Oye ¿Lo ayudo o no lo ayudo? ¿Cómo ves? Tengo para ayudarlo Quiero ayudarlo Pero no sé ¿Lo hago o no lo hago? Busca un consejo Ora a Dios Lee la palabra Antes de asumir Ese riesgo Ahora escucha Si tienes el dinero Para hacerlo Escucha lo siguiente Recuerda Que el dinero Que tienes Dios te lo ha dado Y te ha hecho Un Mayordomo Del dinero Así como te ha hecho Mayordomo De la salud De la familia Del conocimiento Que tienes Del dinero Que Dios te ha dado Te ha hecho Mayordomo ¿Qué quiere decir eso? Que no es tuyo Pero yo Trabajé Pero sí Pero Dios Te lo ha dado Pero entonces ¿Qué? No puedo disponer Sí, tú puedes Tú tienes que Administrarlo Pero no es tuyo Dios te lo dio Entonces ¿Qué hago? Ora a Dios Y toma Conocimiento ¿Necesita ese dinero El hermano? Sí, sí lo necesita Mucho Ok Yo lo voy a ayudar Pero lo voy a ayudar Sabiendo que a lo mejor No me lo pague Entonces se lo voy a dar Y que lo tome Como una bendición De parte de Dios Porque Dios A mí me ha dado mucho Y ahora En ese mucho Que Él me ha dado Yo voy a tomar De lo mucho Que Él me ha dado Y se lo voy a dar Con todo mi corazón Y que Dios lo bendiga Y que Dios lo ayude Y que salga adelante Si no puede pagarlo Que no lo pague No pasa nada Pero si se lo vas a dar Y vas a estar No, no me paga No, ya ni la cara me da No, ya ni viene a la iglesia No se me hará dado No le des nada Va comprendiendo Lo que me estoy diciendo Proverbios 6 Versículo 2 Te comprometiste Al dar tu palabra Tus propias palabras Te ataparon Como quedaste En manos de otro Hijo mío Haz esto para librarte Corre Humíllate Y acosa A tu semejante Cuidado con lo que decimos A quien se lo decimos Y como lo decimos Porque las palabras Nos pueden meter En más problemas De los que podemos imaginar Proverbios 21 23 El que guarda Su boca Y su lengua Su alma Guarda De angustias No te preocupes Yo te ayudo No pasa nada Yo te ayudo ¿De veras? Sí No, no No te preocupes Yo te ayudo Ten cuidado Con lo que decimos O tengan cuidado No se preocupe Él lo hizo Yo respondo por él Cuidado Nos ha pasado Tengan cuidado De andar diciendo cosas Porque la gente Va a decir Tú te comprometiste Ahora tú Es que antes Le voy a explicar Un poco más esto Lo que tú decías Valía lo que tú pensabas Ahora tú puedes decir No firmé nada Pues no se trata de eso Antes tú decías Y quedaba pactado Ahora hay que firmar Tú puedes decir No, pues sí Yo te dije Pero no firmé nada Entonces tu palabra No vale Proverbios 13 3 El que guarda Su boca Guarda su alma Más el que mucho Abre sus labios Tendrá Calamidad Ten cuidado Lo que dices Proverbios 11 15 Con ansiedad Será afligido El que sale Porfiador De un extraño Más el que aborreciera Las finanzas Perdóneme Las fianzas No las finanzas Las fianzas Vivirá seguro Más el que aborreciera Las fianzas Vivirá seguro Esto yo lo aprendí Hace algún tiempo Atrás Si alguien viene Y te pide prestado Dale Lo que estés dispuesto A perder Si te lo paga Si te lo paga Que bueno Si no te lo paga No pasa nada Aprendiste Ayudaste Proverbios 17 18 El hombre Falto de entendimiento Presta Fianzas Y sale Porfiador En presencia De su amigo Fíjate como lo pone Falto De entendimiento No comprende Sale Sale porfiador Proverbios 20 16 Quítale su ropa Al que salió Porfiador Del extraño Y toma prenda Del que sale El fiador Por los extraños No me malinterprete Debemos ayudar A los que necesitan Pero necesitamos Ser sabios Apenas estaba Escuchando A Paul Washer Decir Que él conoció A un hombre Que era Y lo pone así Multi 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 Multimillonario Era un hombre Que recién Había llegado A la palabra Que estaba aprendiendo Y que se sentó A platicar con él Y le dijo Paul Es que mucha gente Viene a pedirme El dinero Y no sé Que hacer Me siento Mal Y este hombre Le dijo Mira lo primero Que tienes que hacer Es Aprender la escritura Crece Madura En la escritura Aprende Entiende Que el dinero Que Dios te ha dado Es de él Y tú eres Un mayordomo No le prestes A nadie No le des Dinero a nadie Primero Madura Y aprende Y cuando hayas Madurado Y hayas aprendido Lo que la escritura Dice del dinero Aprende a dar Porque no le puedes Estar resolviendo La vida a todo mundo No puedes derrochar Los bienes Que Dios te ha dado Al rato Vas a terminar Todo amargado Todo frustrado Porque la gente Mucha gente Te va a estafar No lo hagas Dedícate a aprender Primero y después Cuando entiendas Después ayudas Y no hay mejor consejo Que ese Aprendamos primero No es que No lo hagamos Si Pero tenemos Que tener Mucho cuidado Porque podrías Perder tu casa Podrías perder Tus bienes Incluso podrías Terminar en la cárcel Por andar Prestando Cierto Por andar De fiador Ahí no Te preocupes Compadre Yo te ayudo Andale pues Andale Al rato Estás metido En un problema Porque Al que le deben Viene y cobra No le puedo pagar Señor Ah está bien No se preocupe Vamos con el laval A ver Ay este No pues él No pues él no puede No pero No pues él no puede Vamos a hacer Válido Su firma Y al rato Prum Te quitan lo que Dices Oye pero Y el otro Cuando volvía a saberlo Ya no está Ya se fue Necesitamos ser sabios Debemos tener Mucho cuidado Porque Las consecuencias Podrían estar ahí Ok pero Y si ya lo hice Y si ya di mi firma Porque ahí dice Que no lo haga Pero ya lo hice Híjole Esta plática Hubiera sido Hace dos años Y si ya estoy Metido ahí Proverbios 6 3 5 Como quedaste En manos de otro Hijo mío Hace esto Para librarte Corre Humíllate Y acosa A tu semejante No des sueño A tus ojos Ni des Ni te des Un respiro Escapa de esa trampa Como un venado Escapa de su cazador Como una ave Escapa de la jaula Versículo 3 De Proverbios 6 Corre No dice Hay una situación De urgencia No es de pensar Es ir Y humillarte Y cuando dice Humillarte Aquí Quiere decir Que reconozcas Que lo que hiciste Estuvo mal Porque inmediatamente Después dice Que vayas Con tu amigo O el extraño Y que lo acoses ¿Usted entiende La palabra acosar? Estar sobre la persona Hablarle Irlo a ver Tocar la puerta Checar Oye pero que paso Y cuando lo vas a hacer No mañana Pero mañana vengo Y a que hora vengo Y cuando lo vas a hacer A rato Ok te acompaño Vamos a ir Si ok Yo estoy ahí Y estar Y estar Y estar Y estar Y estar Y estar Y hasta que digan otro Ya no lo aguanto Dicen que los cazadores Ha visto alguna vez Algún documental Seguramente De los que atrapan Presas pequeñas Como conejos O esas cosas En el bosque En la selva Ponen trampas Y en los senderos Y de repente Va el animal Y lo atrapa Y está colgando El animal ahí Si ha visto Dicen que el animal Está atrapado ahí Durante toda la noche Ahí está colgado Tratando de librarse Así que cuando más Desesperación siente Es cuando huele Porque los animales Pueden oler A cierta distancia Cuando el animal Huele Que viene el cazador Es cuando más Desesperado Dice Así estás Si ya firmaste Imagínate Imagínate Que tú firmaste De aval Por alguien Imagínate Que estás En esta situación ¿Has visto Los espacios Que hacen En la tierra Para meter La barbacoa Donde meten La barbacoa Abajo Hay un montón De leña O de carbón O de lo que sea Que ocupen Y está encendido Las brasas Estás ahí Tú en medio De eso Haz de cuenta Que te toman Y te avientan Ahí adentro ¿Qué haces? Dices Ah mañana ¿Qué haces? Tú Peleas Como el tercer Chango Que quería entrar Al arca De Noé Cuando ya habían Cerrado Y habían pesado A llover Imagínate Al tercer Chango Que quería Entrar Al arca De Noé Cuando ya habían Cerrado Y empezó A llover Empiezas A pelear Y así De esa forma Es como tú Tienes que pelear Para salir De esa situación ¿Por qué? Porque es muy serio Porque puedes terminar En la cárcel Porque puedes terminar Sin nada Te dedicaste Toda tu vida A hacer algo Y dices Ya lo tengo Y viene tu pariente Y te dice Préstame tu fil Es que me quiero Sacar Una televisión En cope Ya ves Que ahorita Están las olimpiadas Y mis chabacos Quieren ver las olimpiadas No tengo Préstamelo Bueno está bien Para que no digas Que soy mala Ándale pues Al rato ¿A quién le están tocando? A ti Entonces dice Ve Muévete Debes pelear Debes tener Ese deseo De decir Oye ¿Sabes qué? Me equivoqué Necesito que esto Se resuelva Necesito ya salir De esto No, no te preocupes Yo voy a pagar No, ¿sabes qué? No, necesito Salir de esto Ya Lucas Capítulo 18 Versículo 2 Les dijo En un pueblo Había un juez Que no tenía temor De Dios Y tampoco le importaba Lo que pensaran Los demás En ese pueblo Había también Una viuda Ella le insistía Al juez Y le decía Hay un hombre Que me está haciendo daño Pido justicia Versículo 4 Por un tiempo El juez No quiso ayudarla Pero después Se dijo a sí mismo Aunque no temo a Dios Tampoco me importa Lo que piensen los demás Ayudaré a esta viuda Si no lo hago Me seguirá molestando Y me hará La vida Insoportable Familia No se trata De ser violentos No se trata De pecar Sino de insistir Hasta alcanzar Una respuesta Requerida Si ya te metiste En ese tipo De problemas Trata de salir De ello Lo más pronto Posible Proverbios 6 4 Dice No des sueño A tus ojos Ni te des Un respiro Hazlo ya Creo que Lucy Ya hasta le está hablando Ya hasta le estás hablando No des sueño No respires Hazlo Ve Muévete Tiene un sentido De urgencia Hacer lo necesario Para salir De esa situación En la que nos hemos metido Aquí sugiere Que ni descanses ¿Te das cuenta De la seriedad De la gravedad Del problema Versículo 5 Escapa de esa trampa Como un venado Escapa de su cazador Como un ave Escapa de su jaula Repite Lo que dice En el verso 3 Haz esto Para librarte La idea aquí Es librarte De esta situación En la que te has metido Humillate Reconoce Pide a Dios La sabiduría necesaria Para poder salir De esa situación Termino leyendo Dos versículos Proverbios 22 26 No respondas Por compromisos Ajenos Ni seas fiador De las deudas De otros Hay gente Que quiere abusar De otras personas Haciendo ese tipo De cosas No caigas Proverbios 27 12 El prudente Ve el peligro Y lo evita El insensato Sigue adelante Y recibe el daño Y mira lo que sigue Después de eso Versículo siguiente Que le retengan Hasta la camisa Al que sirve De fiador De las deudas De otro O sea Si alguien viene Y te dice Oye Fíjate Que necesito Que seas mi aval Porque necesito esto Que vas a hacer Le vas a decir Dame unos días Déjame consultar Vas a ir Y vas a orar Y vas a consultar Y vas a darte cuenta Si realmente Como es esa persona Esa persona Puede Esa persona Tiene la intención De De realmente Ayudar O sea De salir de esa situación Y tú tienes la intención Realmente de ayudarlo Está bien Pero checa Verifica No vaya a ser Que sea una persona Que quiera abusar No vaya a ser Que sea una persona Que te quiera meter En problemas Y que al rato Tú tienes problemas Con tu cónyuge Porque tú dijiste No, si Lo tengo que ayudar Porque es mi familiar Porque es mi amigo Que se yo Y al rato Estás metido En un problemón Porque no Paga No pagó No quiere pagar Ya hasta se esconde Ya no te habla Ya hasta te amenazó Ya te dijo de cosas Y el que va a terminar Pagando Te descuido No lo hagas Sé prudente Sé sabio Checa No nos dejemos llevar Por quedar bien Porque Ay Es que Que va a pensar En nosotros Va a decir Que somos cristianos Y no lo queremos ayudar Hay que ser prudentes Y trinemos nuestro rostro Y oremos Demos gracias Padre eterno Queremos agradecerte Por este tiempo En tu palabra Queremos pedirte Amado Dios Que nos ayudes Que nos des Señor La sabiduría Que requerimos Haznos personas Pero ayúdanos Pero ayúdanos A ser prudentes Y sabios Para poder vivir Una vida